Hola amigos de Patitas del Alma, nuevamente acá acompañándolos por medio de CNB Digital para hablar acerca del cuidado de nuestras mascotas y haciendo este programa en Pet Place, la cadena veterinaria a la cual pueden llevar sus mascotas de Lima. Nos acompaña la doctora Wendy que trabaja en Pet Place. ¿Qué tal? Mucho gusto, bienvenidas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la vacunación temprana. ¿Qué es esto de vacunación temprana? Podemos preguntarnos. ¿Qué se tiene que hacer en la mañana, tempranito? No, vacunación temprana quiere decir que empezamos a vacunar a nuestras mascotas lo más antes posible en relación a su edad. ¿Qué quiero decir? Se empezara la vacuna exactamente a los dos meses de edad de nuestros perros. Como Spy, por ejemplo, acá que ha sido vacunado acá en Pet Place. Spy que es un perro dálmata, saludable, muy agradable, muy sociable. Y una de las cosas importantes de la vacunación temprana, empezar a los dos meses, lo que vamos a conseguir es que en seis semanas más, dos vacunaciones más, nuestro perro ya puede salir al parque, ya puede sociabilizar con otros animales y por lo tanto sociabilizar también con personas que encuentra en la calle. Y cuando nuestro perro sociabiliza con otros animales, su conducta, su temperamento va a ser más llevadero, más ecuánime. Porque si no, no es cierto, doctora, que muchas veces tienen perros que llegamos acá que son perros muy temerosos, asustados, que simplemente por decir que tú te vas a acercar a tocarlo, ya están asustados, no para quizás mordernos o que lloran, que están encerrados, están llorando todo el tiempo. Pero cuando tú los vacunas tempranamente y cuando nuestros perros sociabilizan con otros perros, el traerlos a la veterinaria es un relax. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a ver otros animales, están acostumbrados desde muy pequeños a tratar con otras personas. Que es muy diferente que hayan estado encerrados seis meses porque no acabamos de vacunarlos. Porque obviamente tenemos temor de que se enfermen, entonces no los sacamos. Entonces, al no sacarlos no se deshabilizan. Y acuérdate que un perro ya es adulto a partir de los nueve meses o un año, dependiendo del tipo de raza, aunque algunos a año y medio. Pero tener un perro encerrado sin tener contacto con otros animales, hasta, por ejemplo, los cinco meses, seis meses, equivaldría a que a usted, doctora, lo hubieran encerrado a sus papás quizás hasta los cinco años o seis años. Entonces, imagínate cómo sería un niño que vivió encerrado hasta los cinco años y que no tuvo contacto con ningún otro niño. Eso es lo que ocurre en la cabecita y en el cerebro de, en este caso hubiera ocurrido en el cerebro de Spike, ¿no? Hasta los cinco años no sabía lo que es otro perro, no sabía lo que es salir al parque, no sabía... Entonces, cuando sale, lo único que tiene es miedo. Y eso es lo que tú evitas. Aparte, obviamente, de protegerlo contra las enfermedades que lo pueden matar, cuando tú haces un cronograma de vacunación temprana, lo que tú evitas es una mala conducta en tus animales y lo que tú consigues es un perro más sociable, es un perro más tranquilo, es un perro que puede tener contacto con otros animales y con personas sin que tú te asustes, sin que él se asuste y también sin que sea un peligro si es un perro grande. Porque imagínate, Spike fuera un perro nervioso, nos mata, pues, ¿no? Con esta boquita. Entonces, eso es lo que conseguimos. Entonces, acuérdate, cuando vayas a tu veterinaria, cuando vengas a Pet Place a vacunar a tu perrito, preocúpate de traerlo lo antes posible y pide que sea un plan de vacunación que sea lo más rápido para que puedas sensibilizar. Y acá la doctora Wendy, que trabaja en Pet Place, yo estoy seguro que con mucho gusto y con todos sus conocimientos va a darte el mejor plan de vacunación que tienes que cumplir al pie de la letra para que tu perrito pueda salir al parque y disfrutar de la vida libremente. Entonces, amigos, no se olviden de cualquier consulta, pueden hacerla a mi teléfono, al doctor Luis Ortega, al 995-9019-09, escribir a mi mail, veterinaria.petman.gmail.com y acuérdate, el hombre bueno cuida la vida de sus animales. Hasta el próximo programa, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!